hola amigos cómo están muy buenos días tengan todos ustedes pues estamos nada más y nada menos con nuestros buenos amigos de las carnicerías gómez palacio hoy domingo 17 de mayo estamos muy contentos porque pues nuestros amigos de carnicerías gómez palacio ya están ofreciendo servicio a domicilio recuerden que hoy tenemos la carnita asada en diferentes cortes mire y unos medallones que están vendiendo bien ricos venga y conozca los píralos para que se los hagan aquí en el asador está también la picañita cirlón no no todos los cortes muy selectos y de muy muy buena calidad así que si tiene oportunidad venga aquí a carnicerías gómez palacio a pedir sus sus cortes o puede o puede pedirlos se lo lleven a domicilio aquí a la raza de gómez palacio estamos ubicados aquí en navasolo ignacio ramírez de la mera esquina y con nuestros buenos amigos como siempre atendiendo con calidad y esmero y los mejores cortes de la comarca de la gónera ya están saliendo también los chamorritos los chicharrones calientitos bien rico que huele aquí y este pregunten ahí por las ofertas que tienen nuestros buenos amigos de carnicerías gómez palacio como siempre con un excelente servicio calidad y esmero que ustedes se merecen visítenos visítenos hoy dominguito vengase haga su lista aquí les dejo los teléfonos de la carnicería para que se comuniquen igual para que se los lleven a casita este y puedan disfrutar de la gran variedad que tenemos aquí en carnicerías gómez palacio mi nombre es salvador veloz estemos al pendiente ahí con con carreras de clásicos por ahí estamos subiendo a youtube esperemos vernos por ahí pronto en acción y los dejamos aquí pues con esta deliciosas y sensacionales carnitas que estamos disfrutando ánimo buen día muchachos arre con la que barre